Hola, soy Raquel Zinca y te cuento en tres minutos lo más destacado del ámbito internacional. Es viernes 4 de febrero de 2022. GMT, un podcast de la agencia EFE. Rusia lleva a cabo en los últimos días su mayor despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría y mantiene de más dentro y alrededor de Ucrania a más de 100.000 tropas. Es lo que dice la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg. En los últimos días hemos visto un movimiento significativo de fuerzas militares rusas en Bielorrusia. Este es el mayor despliegue ruso allí desde la Guerra Fría. El embajador ruso en España, Yuri Korchagin, ha negado esta información. Dice que los militares están a cientos de kilómetros de la frontera y en sus lugares habituales de operaciones. Se pregunta qué hacen, en cambio, barcos militares de otros países. Los que suministran armamentos, los que mandan tropas, no somos nosotros. Tan simple como es. Y el presidente francés Emmanuel Macron ha vuelto a hablar con sus homólogos de Rusia y Ucrania sobre las posibilidades de continuar por la vía diplomática para una desescalada en esta crisis ucraniana. El líder del grupo yihadista Estado Islámico ha muerto en una operación de Estados Unidos en el noroeste de Siria. Esta muerte se produce días después de que los terroristas protagonizaran su mayor acción en el país desde 2019. Según los detalles revelados por el presidente estadounidense Joe Biden, el líder se inmoló en un acto de cobardía final. Gracias a la valentía de nuestras tropas, este horrible líder terrorista ya no está entre nosotros. Nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo la operación con una firme de preparación y precisión. Ordené al Departamento de Defensa que tomara todas las precauciones posibles para minimizar las bajas civiles, decía Joe Biden. Y otro asunto, Sergio Mattarella seguirá siendo el presidente de la República Italiana. Ayer juró ante el Parlamento su reelección y es que los partidos fueron incapaces de encontrar un sustituto. Juro que es que es fedele a la República y de observar lealmente la Constitución. La OMS ha transmitido un mensaje esperanzador. Dice que Europa podría controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. Basa estas declaraciones en tres cuestiones. El alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante Omicron y la estacionalidad. Así lo decía el director de OMS Europa, Hans Kluge. Este contexto nos deja con la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un mayor nivel de defensa de la población contra cualquier recrudecimiento de la transmisión, incluso contra una variante más virulenta. Y acabo ya contándote que otros dos altos cargos del gobierno del primer ministro británico Boris Johnson han presentado este jueves su dimisión. Ambos estaban implicados en las fiestas organizadas en Downing Street en contra de las restricciones y 12 de las cuales son ahora investigadas por la policía. Ya me voy. No te olvides de suscribirte a este podcast. Gracias por escucharme y hasta mañana. GMT. Un podcast de la Agencia F.